El gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante uno de los tres decretos debatidos este miércoles, concretamente el decreto Omnibus con 172 votos a favor y 171 votos en contra. El decreto de medidas sobre conciliación y sobre protección por desempleo no sale adelante con 176 noes y 167 síes. Finalmente el partido de Carles Puigdemont ha optado por no participar en ninguna de las votaciones del día. Teresa Rivera, la desesperada, había advertido que si no se aprobaban los decretos mañana subiría el precio de la luz, el del transporte público y se pondrían en riesgo más de 30 mil millones de euros en proyectos de energías renovables. Si no se aprueba mañana sube la factura de la luz, mañana sube el transporte público, mañana no suben las pensiones, mañana se generan una serie de quebrantos en cadena. El gobierno de coalición necesitaba el apoyo de los independentistas catalanes pero Junts ha mantenido durante todo este tiempo su no a los decretos. S'ha hagut d'arribar a una situación límit como en la que ens trobem avui perquè alguns hagin entès que quan Junts dèiem que no donaríem els nostres vots a canvi de res. Con el rechazo de los independentistas el ejecutivo ha estado hasta último momento buscando el apoyo del PP pero los populares también lo han tenido claro y llevan días adelantando que Sánchez sería derrotado por sus socios. Desde Vox tampoco le han dado ningún balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Incluso han asegurado que los tres decretos son un pago a los separatistas. Porque estos tres reales decretos ley lo único que traen es un pago a los separatistas que les han apoyado a ustedes para mantenerse en el gobierno. Hasta ahora Podemos estaba en duda en su apoyo o no a los decretos pero finalmente y casi a última hora los morados han llegado a un acuerdo con el PSOE. Han apoyado el decreto ómnibus y la prórroga del decreto anticrisis pero han tumbado la reforma del subsidio por desempleo una de las medidas más promocionadas por Yolanda Díaz para arrancar la legislatura. Lamentablemente el gobierno no se ha comprometido a retirar ese recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio a los 52 años y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto.